Muy buenos días, Alde Marcos. Ya un saludo a ti, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Senador de la República por el Partido Conservador, ¿qué opina usted del artículo de la revista Semana donde los empresarios se ponen como los salvadores de Cali y el Valle del Cauca ante los altos grados de corrupción de la política? Bueno, realmente el artículo sorprende. Sorprende porque, primero que todo, es excluyente. No reconoce la gestión de otros políticos de carrera que han hecho las cosas bien por el departamento y por la ciudad de Cali. Y, segundo, es uno revisa y analiza cómo han sido los mecanismos para que lleguen los altos empresarios a dirigir los destinos y a buscar representación en los cargos de elección popular. Y nos encontramos que utilizan los mismos mecanismos que utiliza la clase política tradicional. Vemos hoy toda una alcaldía de Cali al servicio de algunos candidatos y, entre ellos, algunos que representan al empresariado del departamento. Entonces, no son mayores diferencias. Se es excluyente porque debemos recordar la gran gestión que hizo el desgobernador de Maricado que pagó la deuda de más de 600 mil millones del departamento. No lo endeudó. Hizo obras, devolvió puestos de honor al departamento al recategorizarlo y dejarlo, en primer lugar, de desempeño fiscal y financiero. Y, Guerrero, su tarea era continuar el legado de elegir otro empresario en la alcaldía de Cali, pero todavía no vemos los resultados como lo mismo lo dice la revista Semana, que es muy prematuro para analizar los resultados de la gestión hecha por Guerrero y la que hace Armitaz. Entonces, todavía no podemos hablar de un verdadero salvamento por parte del empresariado a la ciudad de Cali y menos permitir que se siga desconociendo a quienes lo han hecho bien. Y, tercero, pues los que hoy se quieren hacer elegir, se hacen elegir con el respaldo de la burocracia de la alcaldía municipal. Y, cuarto, los que nos han representado a nivel nacional tampoco nos han dejado grandes legados para el desarrollo del departamento y de la ciudad de Cali. Senador Mauricio Delgado, del Partido Conservador. ¿Usted va a repetir Curul, no? Sí, señor. Vamos a repetir, estamos haciendo la pared, estamos recorriendo no solamente los municipios del Valle del Cauca, sino municipios de 25 departamentos de Colombia, haciendo la política de cara a la comunidad como se debe hacer, de cuerpo presente y mirando a los ojos a la gente como lo ha recomendado el Papa Francisco. Senador, muchas gracias. Feliz día. Gracias, Salmán. Un abrazo. Un día pronto.